Inquilino o propietario, este tema te va a interesar y mucho. Lo vamos a profundizar, por supuesto, y con ello, nuestro periodista especializado, Alfredo Flurins. Sí, bueno, Alfredo, contanos un poquito acerca de esta situación. Yo creo que hay un dato que es clave. A ver, si vos vas a anunciar que vas a cambiar la ley o que vas a suspender la ley de alquileres, tenés que inmediatamente decir qué vas a hacer. O sea, qué alternativa vas a dar. Porque si no, va a ocurrir lo mismo que ocurrió hace ya un año cuando el propio Sergio Massa dijo que esta ley no funciona o por lo menos no de la manera en que originalmente se planteó, pero no dio posibilidad. Entonces, ¿qué pasó? El mercado se paralizó, literalmente. Nadie quería hacer ninguna operación a la espera de una norma nueva que no llegó nunca. Porque el Congreso nunca se puso de acuerdo respecto a qué cambios debería haber. Es tan típico de este gobierno que hacen anuncios y no explicitan cuáles van a ser las medidas reales. Van y vienen en el camino. Dicen que van a hacer tal cosa. El anuncio del anuncio. Y no terminan anunciando nada. Bueno, y es una ley que la ha promocionado este gobierno mucho y que ha generado en el mercado inmobiliario la ausencia de propiedades. Y eso ha generado mayor aumento de los alquileres. Es que esta ley en su momento se votó por unanimidad. Y en la gestión de Macri se votó. Sí, pero se votó por unanimidad porque, digamos, había consenso pleno respecto del tema. Pero, sin embargo, está visto que a casi tres años de su sanción adolece de muchos defectos, de algunas virtudes, es cierto, pero de cuestiones que hay que revisar. Bueno, a ver, vamos a ver qué hay y qué puede haber. Lo que ha confirmado el gobierno es que se va a suspender la ley actual. ¿Cuándo? Por lo menos hoy el DNU no está publicado todavía en el Boletín Oficial, o sea que la ley está vigente. En su reemplazo van a reflotar la ley anterior, la ley que estaba vigente con la antelación, hasta tanto se redacte una nueva norma. Hasta ahí los trazos gruesos de lo que se pretende hacer. A ver, ¿qué dice la ley actual? Por supuesto, tiene un montón de artículos que no vamos a profundizar ahora, pero vamos con los más importantes. Contrato a tres años de plazo. La ley anterior era de dos años. Era de dos años, exactamente. Ajuste anual por un mix entre inflación y salarios. Esto se ajusta una sola vez por año. Esto tiene sus ventajas. ¿Por qué? Esta es una ventaja para el inquilino. Claro, porque en una economía inflacionaria, a ver, en una economía inflacionaria, yo sé que durante un año entero voy a pagar el mismo valor. Y vas pagando cada vez menos, en realidad. Claro, pues sí, en definitiva sí, porque se te va licuando en función de la inflación. Y fíjate vos que el mix entre inflación y salarios hoy está arrojando un porcentaje del 93%. Hay sueldos que han aumentado por encima, no a la mayoría, pero hay sueldos que han aumentado por encima de ese 93%, con lo cual, digamos, esa fórmula no es tan mala, entre comillas. Y otro de los puntos, impuestos y tasas a cargo del propietario. Esto es un eufemismo porque, si bien la ley lo dice, te lo termina cargando el propietario. Echa la ley, echa la trampa. Exactamente, básicamente eso. Bueno, vamos a la ley anterior. Básicamente la diferencia, contrato dos años, como bien decía recién Andrés, y el otro tema es que, a diferencia de la ley actual que fija un ajuste anual por esta fórmula, que es un mix entre salarios e inflación, esto es un ajuste o anual o semestral, eso dependía un poco de las partes, y justamente un acuerdo entre las partes respecto al tema del porcentaje de aumento. Con lo cual, le da cierta discrecionalidad, arbitrariedad a un tema que debería tener justamente un elemento común como para que siga un parámetro determinado. Bueno, mientras el gobierno analiza opciones para incentivar que este es otro dato clave. O sea, ¿qué ocurrió? Esta ley lo que hizo fue retirar viviendas, departamentos de la oferta, entonces a menor oferta e igual demanda, ¿qué pasó? Los precios se fueron por las nubes. La idea es incentivar la oferta con exenciones impositivas, bienes personales y ganancias y demás cuestiones. La próxima, por favor, y vamos cerrando, el valor de los alquileres con esta nueva ley, si lo tuviera que renovar hoy, por ejemplo, no renovar, sino actualizar hoy, porque pasó un año, 93% respecto del año anterior, los contratos que, por ejemplo, deberían renovarse hoy. Y finalmente cerramos con este cuadro, este cuadrito con los precios. Fíjense ustedes, lo que no ajustó por el índice de, este mix de inflación y salarios, lo ajustaron por los nuevos contratos. Si yo hoy tengo que firmar un contrato de alquiler, por ejemplo, Nueva Córdoba, departamento, un dormitorio nuevo, no digo a estrenar, pero de no más de 5 años, externo, con balcón, 110 mil pesos de alquiler, tengo que pagar hoy. 110 mil de alquiler, dos dormitorios, 165, barrio General Paz, 90 mil y 120 mil, centro, 90 mil y 115 mil. Fíjense los valores que se están manejando para lugares que habitualmente son bastante demandados. Bien, información importantísima de nuestro compañero Alfredo Flury.